Hola, en este vídeo vamos a soldar estos dos componentes, una resistencia y un condensador, que son bastante pequeños, con los dos métodos que utilizo yo normalmente. Para que os hagáis una idea del tamaño, esto es un clip de oficina. Bueno, vamos a soldar primero el condensador, con lo cual separamos la resistencia. Ahora, el condensador lo vamos a soldar con el método del hilo de estaño. Para este método vamos a utilizar hilo de estaño normal, no es excesivamente pequeño, debería ser a lo mejor un poquito más fino, pero bueno, yo es el que utilizo para casi todo, así que vamos a utilizar este. Para este método, primero lo que hacemos es depositar en uno de los pads estaño, una pelotita de estaño, y luego cogiendo el componente, lo acercamos y lo unimos a esa bolita de estaño, luego ya soldaremos el otro. Entonces, vamos a empezar por soldar uno de los pads. En este caso, voy a empezar por el pad derecho, porque yo soy diestro, y tengo el soldador en la derecha. Primero, siempre hay que mantener limpia la punta del estaño. Esta punta es una punta normal, debe tener un milímetro más o menos. Entonces, acercamos el estañador, siempre, estañador o soldador, como le queráis llamar, siempre, para estañar un pad, primero ponemos el soldador en el pad, y luego acercamos el estaño. Colocamos, acercamos un poco, y dejamos una pelotita. Se ve muy bien. Limpiamos el soldador. Y ahora, con mucho cuidado, y con la mano izquierda, porque en la derecha tendremos el soldador, cogemos el componente. La idea de este método es fundir esta bolita de estaño, y luego acercar el componente, hasta situarlo donde queremos. Si acercamos y presionamos mucho el componente, lo que acaba pasando es que sube por encima la bolita. Y esto no lo queremos, porque entonces, al soldar, el componente quedaría levantado, y no plano en la placa. Entonces, lo colocamos cerquita, y vamos a... Vamos a presionar hasta que notemos un poco de resistencia. Ahí es donde deberemos aplicar el soldador, para fundir la bolita, y que no se nos levante. Entonces, limpiamos la punta del soldador para que esté muy limpia. Ahora, acercamos, podríamos coger el soldador y atacar directamente a la bola. ¿Qué pasa? Que tendríamos menos precisión. Es más fácil apoyar el soldador en la placa y moverse con ella. No hay problema porque hagáis esto en la placa, porque las placas aguantan un buen rato con el soldador encima, sin estropearse. Entonces, colocamos el componente cerquita, cerquita, donde lo vamos a querer colocar. Ahora, colocamos el estañador, el soldador, fundimos la bola, movemos el componente, sacamos el estañador, y soltamos el componente. Si os habéis fijado, lo he hecho muy muy lento, y ha dado tiempo a todo, se ha realizado la soldadura perfectamente, y no ha pasado nada. En la placa tenéis un poco de residuo de flux del estañador, pero bueno, el componente ha quedado firmemente aquí, y lo único que nos queda es soldar la otra esquina. Vamos a darle la vuelta a la placa, limpiamos el soldador. Con cuidadito, que hay un componente por ahí suelto también. A ver dónde está. Lo tenemos aquí. Voy a colocar esto un poquito mejor, para que se vea. Vale. Tenemos ahí nuestro soldador. O sea, ¡oh! Nuestro soldador, nuestro componente. Entonces, ahora, ¿qué opciones tenemos? Como el componente ya está colocado en la otra esquina y está soldado, en teoría no se nos tendría que mover. ¿Qué pasa? Que si mantenemos el soldador mucho tiempo aquí, y presionamos sobre todo, lo que va a pasar es que este componente se nos va a mover y se nos va a salir del sitio de soldadura. Entonces, podríamos estar con las pinzas, pero entonces nos faltaría una mano para el estaño. Con lo cual, vamos a pasar de las pinzas y directamente utilizaremos el hilo. ¿Qué pasa? Que en vez de presionar mucho el componente, lo haremos con mucho cuidado para no apretar y movernos el componente en el sitio. Entonces, acercamos y tenemos bien cerca el estaño. Bueno, limpiamos la punta del soldador, nos acercamos al punto donde queremos soldar, está un poco sucio, así. ¿Vale? Y con mucha calma podemos acercarnos y agregar el estaño. Lo ideal es que el soldador toque tanto el pad de la placa como el del componente, para que los dos estén a la temperatura adecuada para que se puedan soldar. Entonces, el tiempo es, acercamos, calentamos, ponemos estaño y nos vamos. Así de fácil. Entonces, nos acercamos, echamos un poquito de estaño, esperamos y nos vamos. Y ya tenemos el componente soldado. Vamos a verlo aquí al derecho. Y ya lo tendríamos soldado. Vamos ahora a probar el método de la pasta de soldadura. La pasta de soldadura, a ver si lo vemos por aquí, es simplemente estaño en micro bolitas con flux. Entonces, forma una pasta y esta pasta la podemos depositar en los pads. En este caso vamos a soldar una restencia. Entonces, vamos a depositar primero pasta en cada uno de los pads, para que lo podamos soldar tranquilamente. Entonces, apretamos la jeringa, sale un poquito de pasta. Bueno, tenéis que disculpar mi pulso, porque lo estoy haciendo mirando al ordenador, que es donde tengo conectada la cámara, y es un poquito complicado. Bueno, echamos un poquito de pasta. Vale, la pasta está echada. Esto normalmente lo hacen las máquinas automáticamente, con unas plantillas que se llaman esténciles. Pero bueno, como nosotros en casa no tenemos eso, vamos a utilizar esto. Tenemos por aquí nuestra resistencia. Que se ha quedado pegada. A ver si hay, ahí está. Ata la vuelta. Vale, ya la tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Colocar primero el componente sobre la placa, encima justo de la pasta. Podemos mover un poco el componente hasta que estemos contentos de cómo está colocado. Así. Bien. Entonces, ahora podemos hacer dos cosas. Una. Voy a poner aquí un poco. Una. Acercar directamente el soldador sin tocar el componente. El problema que tiene esto es que, sí, se nos va a fundir la pasta, pero cuando salquemos, como no estamos agarrando el componente, nos lo podemos llevar con la tensión superficial del estaño. Vamos a hacer un poco esto. Que se vea fatal. Ahí, más o menos. Entonces lo ideal es agarrar el componente con la pinza antes de proceder a soldarlo. Entonces, nos ponemos cerquita, cogemos el componente y acercamos el estaño igual que antes. Entonces, se funde, esperamos, sacamos y nos vamos. Saltamos las pinzas y ya está soldado. Si os fijáis, la pasta se ha fundido y se ha creado una película con el componente. Vamos a darle la vuelta a la placa. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí tenemos nuestro componente. La pasta de este lado aún está fluida y aún no está hecha la soldadura. Entonces, ahora, podríamos coger el componente otra vez y acercar el soldador. Si queremos que no se nos mueva nada. Pero bueno, si no empujamos el componente, podemos olvidarnos de las pinzas y directamente acercar la punta del estañador o del soldador. La punta está sucia. Vamos a limpiarla. Bien. Apoyamos el estañador en la placa, que no pasa nada. No hay que ir ahí con el soldador con mucho miedo y nervios y tal. Entonces, apoyamos en la placa, nos servimos de ella de guía y acercamos la punta. Aguantamos ahí, se funde y nos vamos. Ya está. Si os fijáis, el acabado es muy, muy bueno. Incluso mejor que el que hemos soldado con el hilo de estaño. ¿Por qué? Porque el hilo de estaño depende mucho de la calidad de nuestro hilo, de cómo lo echemos, de cómo se funda. Podemos fundir el hilo de estaño y colocarlo en la parte de arriba del componente y que no esté perfectamente fundido con la parte de abajo, porque hemos calentado solo la parte de arriba y no la de abajo, etcétera, etcétera. Cambio con la pasta. Lo bueno que tiene es que tú, al calentar, la pasta toda se fluidifica y como tiene flux, es como si estuviéramos soldando con el hilo de estaño y con muchísimo flux. Y entonces nos va a quedar una soldadura muy, muy buena. ¿Veis que la diferencia es bastante grande? Entonces, si queremos hacer un trabajo muy, muy rápido, pues a veces vale la pena hacerlo directamente con estaño y que nos quede así un poco tal. Cuando tenemos que hacer una placa muy grande con muchos componentes, a veces vale la pena pararse un tiempo en echar con una jeringuilla la pasta de soldadura en todos y cada uno de los componentes y una vez que están todos los pads llenos, colocar todos los componentes y luego uno a uno, fun, 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 ir soldándolos todos. A mi gusto, queda mucho mejor la soldadura con pasta y es mucho más sencilla que con el hilo, que ya dependemos de cómo colocamos el hilo, cómo entra, qué tipo de hilo es, si estamos calentando bien cada una de las partes, etc. Hasta aquí el vídeo. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.